Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy tengo los estudios de País Lobo a dos mujeres que nos van a conversar sobre Cata Colectiva. Esta es una agrupación de Osorno y queremos conocer de qué se trata, cómo partió y nos vienen a hacer una muy interesante invitación. ¿Cómo están, chicas? Bien, súper bien. Hola, muy bien. Muy bien, qué bueno. Cuéntanos, ¿qué es Cata Colectiva? Ah, las presento primero, Lorena Rogel y Tamara Pucci. Lorena, Tamara. Hola, hola. ¿Qué es Cata Colectiva? Cata Colectiva es una agrupación feminista que nació por la necesidad de mantener viva a nuestra amiga, que es Catalina Cortés, que ahora en agosto cumple ya cuatro años de su muerte sin justicia y nuestra manera como amiga de mantenerla viva es de manera activa. Por eso mismo hemos hecho diferentes actividades y nos hemos reorganizado para poder seguir activa con ella y mantener nuestra amiga viva y en algún momento se pueda lograr lo que él anhela a justicia. Para los que no conocen la historia de Catalina, ¿qué nos pueden contar de ella? Para que pongan a nuestros auditores en contexto. Bueno, Catalina Cortés es una mujer osornina que murió hace cuatro años atrás, desapareció el 10 de agosto del 2020. Ella era madre, trabajadora, tenía tres hijos y desapareció, estuvo 14 días, apareció en la desembacadura del río Bueno. Y desde ese entonces hasta ahora ella no ha obtenido lo que todos esperamos que es justicia. Ella es Catalina, era una mujer obrera, humilde y como ustedes saben, cuando uno humilde cuesta conseguir la justicia. ¿Se tienen algunos indicios de qué es lo que pasó? ¿Cuál es la historia detrás de la muerte de Catalina? ¿Contexto de violencia intrafamiliar? Se vincula principalmente a su expareja, está en un contexto de femicidios y lo hicimos como tal y al momento no se ha tenido justicia. ¿Eso es porque él está libre? ¿Porque está en un proceso judicial todavía? ¿Qué condición está? Porque me imagino que también eso es parte de lo que ustedes están buscando como el colectivo, ¿no? Sí, yo creo que son distintas estrategias, una la jurídica, obviamente una vía que está muy ligada al tema de la familia, a veces los amigos o amigas no pueden incidir mucho en esos temas, pero desde ahí también reivindicar otros espacios que finalmente donde habitaba Catalina, que es Ragué Alto, poder entregar algún tipo de iniciativa para el territorio que sea inspirada en ella. Entonces, para mantener viva su memoria, ¿ustedes crearon este colectivo con el fin de poder aportar a la comunidad distintas instancias en apoyo a aquellas mujeres también que están sufriendo algún tipo de violencia intrafamiliar o principalmente son actividades del territorio? Actividades que tienen un énfasis en el enfoque género, este año volvimos a reactivarnos como cata colectiva como tal y desde ahí hicimos una actividad con la Madroniwi, que le mandamos a la Madroniwi, en una sede, una junta vicinal que nos prestaron. La idea es como acercar el tema de la educación sexual, por ejemplo, para las madres que tienen adolescentes, que es un tema también, algunas como hartas brechas en distintas temáticas, no solamente el resultado final, que es cómo nosotras sufrimos violencia de género, sino finalmente qué procesos podemos ir visualizando como mujeres, tener herramientas distintas y de ahí una tenía que ver con el tema de la educación y en específico la educación sexual. Y ahora queríamos reactivar y fomentar lo que es el cultivo de alimentos a través de este huerto comunitario, que es como la invitación, pero también como esos tipos de soberanías, autonomías que las mujeres debemos ir cultivando en el sentido del conocimiento, las crianzas, como también tenemos finalmente una lechuga que nos va a disminuir el costo económico. Entonces, visiones finalmente que coinciden en cómo nosotras, como en este caso mujeres, y a través de una colectiva y entre mujeres también creamos espacios seguros para nosotras y para nuestros hijos e hijas. Entonces, como que también está como con esa punta de flecha, más allá de, obviamente, lo relevante, cómo surge Cata Colectiva, tiene que ver con eso. ¿Y ustedes tienen personalidad jurídica, son una agrupación? ¿Cómo funciona Cata Colectiva? Somos un colectivo. Son mujeres que no organizamos en torno a la solidaridad. Y si al momento no tenemos personalidad jurídica, como que preferimos estar trabajando... Como una agrupación local. Sí, como una agrupación, sí. Hoy día cuesta igual que la gente o mujeres o indistintivamente puedan dejar un poco de su tiempo para organizarse de forma comunitaria. Entonces, obviamente, es también un contexto complejo de poder finalmente llevar a cabo actividades. Y por eso también agradecemos la invitación y la difusión que se pueda realizar, porque es relevante para poder habilitar espacios que hoy día, en este caso, el lugar donde hemos escogido. Se conforma microbasural, hay espacio... ¿Dónde escogieron? ¿Qué lugar escogieron? Mira, pasa que todo ha sido un proceso. Por cosas de la vida, yo terminé viviendo muy cerca donde deambulé, de niña, toda la vida amigo, y terminé viviendo en Ragué Alto, entre sector romeral. Sector romeral, y un sector donde, no sé, de repente uno piensa, porque las condiciones de vida, de repente, no sé, decidí ir a ir para allá. Y era el lugar que transitaba la cata. Entonces, de repente empecé a observar que siempre se considera mucho el sector oriente. Tú vienes para acá y es muy bonito, muy... ¿O consideras que está más abandonado? Es hermoso para acá. Muy abandonado, muy abandonado. Y desde esa perspectiva, si tú llegas a lugares, tratar de ver en qué tú puedes aportar llegando a esos lugares. Entonces, no sé, nosotros como estábamos, además, trabajando con cata colectiva, y ver qué tú puedes aportar y volver a organizarnos, volver a reunir a la gente, que la gente vuelva a creer, que la gente crea en la organización, crea en que podemos volver a mirarnos, a conocernos, y eso mismo también. Hace que los barrios sean más bonitos, más bonitos, gente más contenta, más segura. En todo sentido, porque en un tema de la violencia intrafamiliar se vive mucho a nivel intradomicilio. Y cuando volvemos a conectarnos, a tener estas redes, se logra salir de ahí y poder ver que hay salidas. Muchas veces que muchas mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar tienden a ser aisladas de su entorno familiar, de amigos y todo. Y estas instancias pueden ser muy buenas, sobre todo con algo tan específico como la producción de alimentos, que es algo necesario para las distintas familias y en situaciones que ahora está bastante compleja la situación, ¿no? Sí, siempre en realidad. Yo creo que ahora es mucho más la visibilización o la conciencia de la sociedad de que esos eventos ya tienen que ser aislados, ojalá, porque no está bien. Entonces, totalmente el tema del huerto abre estas puertas a formar más redes y que ojalá puedan sumarse distintas personas para participar. ¿Cómo se suman? ¿Cómo llegan a ustedes? Bueno, el huerto está programado para este día domingo, que es domingo 11. Puedes llegar allá con tu pala, guantes, al sector Romeral, ahí vamos a estar nosotras y llegar con la mejor buena onda y vamos a estar todos trabajando en sintonía. Y la invitación va a las chicas, chicas, únanse, unámonos, construyamos juntas cosas bonitas, podemos, existen redes de apoyo, buscarla, que nunca te haga falta una amiga, que nunca te haga falta una amiga y si te falta, únete a nosotros, nosotros podemos hacer un camino por ahí. Y ustedes pueden seguirlas también en sus redes de Instagram que van corriendo aquí debajo de nuestra conversación para los que nos están escuchando, cata-colectiva. Las pueden seguir en Instagram para enterarse de todas las actividades y poder asociarse con ellas si es que necesitan ayuda, no necesariamente incluso si es que están sufriendo violencia intrafamiliar, pero de repente esa soledad también se necesita, como decían ustedes, de la sororidad. Sí, gracias ahí para que nos sigan las redes y este domingo la idea es poder preparar el sueño. ¿Desde qué hora? Desde las 12. Sí, desde las 12. Siempre hay algunas cosas que hacer en la mañana. Y la actividad debe haber todos los domingos, así que va a ser como... Todos los domingos de aquí en adelante, del domingo 11 de agosto. Estamos a trabajar en el huerto. En honor a la memoria de Catalina, entonces van a empezar a trabajar ahora. Un huerto, sí. Así que ahí la invitación en guantes, palas. Después vamos a requerir también plantines. La idea es ahí crear un espacio bien bonito y vamos a diseñar ese huertito como nos va a quedar. Trabajar en base a la solidaridad, el apoyo mutuo. Ahí cooperarnos entre todos. A ver, súper bonito. Así es. Bueno, entonces, este llamado, esta invitación es que la siguen en las redes sociales. Vayan el día domingo, después de las 12. De este domingo en adelante van a poder hacer los cultivos de sus hortalizas. Se necesitan semillas también, guantes, palas, para aquellos que quieran hacer alguna donación, para poder apoyar a estas chicas que tienen esta muy linda iniciativa aquí en la comuna de Osorno, en el sector Romeral, de Raúl Alto. Así que nada, las felicito Lorena y Tamara por esta iniciativa porque a veces uno se queda en la pena y en la rabia y ustedes lo están canalizando hacia algo constructivo. Así que las felicito en esta iniciativa y ojalá muchas mujeres más y también empresas, se pueden sumar, apoyarlas para que puedan tener este huerto comunitario. Algo para apoyar en los trabajos del día. Sí, todos invitados. Las puertas están abiertas y las esperamos, los esperamos, los esperamos a todos. Sí, a todos entonces. Bueno, chicas. Gracias. Último mensaje. Si quieren enviar algo para cerrar la entrevista. Saludos a Alta. Sí, saludos a nuestra amiga Valeria y la bebé Pinda que también nos van a acompañar. Harta fuerza para las amigas. Harta fuerza para las amigas y abríguense qué hace. Lo que no les pregunto, ¿este lugar que ustedes escogieron es de alguna junta de vecinos? Es un área verde. Un área verde, no tiene ahí que existe junta de vecinos. ¿Es de la municipalidad? Sí, sí. ¿Y los autorizaron? Es un cuarto comunitario. Gracias por darnos permiso. Gracias por dar permiso. Sí. No vamos, ojalá las puedan apoyar también. Sí, sí. Es un cuarto. Es un cuarto para la comunidad y recuperación del espacio público. Recuperación del espacio. Así que, excelente iniciativa. Bueno, muchas gracias, chicas. Lorena, Rogel y Tamara Pucci, parte del colectivo Cata Colectiva, que las pueden seguir en Instagram, cata-colectiva, cata-colectiva, para que puedan ir y seguir todas las actividades. Muchas gracias. Nos esperamos. Nos esperamos. Chao, chao.